I don't know who can Lo más normal en el ejército lo ve uno pues como como eso es que a la gente le paguen para que para que saque a la gente del servicio militar del ejército y eso es muy normal pues la gente llega a ofrecerle a uno sin uno pedir como plata por esas cosas y todo el mundo llega pues ya se tiene como la conciencia de que al ejército o a la policía o a esos entes así hay que pagarles para que trabajen pues a mi lo que me pasó fue el caso contrario La decisión fue bastante dolorosa sobre todo al principio primero me sentí traicionando tanto a la compañía de Jesús como pues me sentí también como traicionándome a mí mismo cierto traicionando como todo lo que había pensado todas las esperanzas que había le puesto con mucha gente como en mí no pues el futuro sacerdote que bueno que verra quiera entonces fue un momento como muy angustioso si lo hubiera aceptado con un remordimiento horrible no hubiera sentido bien no hubiera disfrutado de ese momento hubiera perdido mucho como modelo y como persona pues como mujer en ese momento no no era lo mejor ¡A lo bien!